No nos damos nunca la gracia, porque estamos en una relación interior continuada. Gracias a Dios, voy a presentar a Atanasio, conocedor del cante. Y a mí me pico el gusarillo de saber que mi padre escribió para Lorencito, para su padre, para Orteguita, para otros cantadores que hubo a paz hace cien años, cien típicos años, pero le ocurrió la tuberculosis y los médicos dijeron que me ha roto. Mi madre, que no tenía hasta los vasos aparte, la comida aparte, lo que montó, no he podido recoger nada de mi padre. Aquí estoy yo para dar testimonio, con letras nuevas, para anunciar dentro del cante y con las letras del cante, que soy el mismo que escribe esos poemas que han escrito mi querido amigo y hermano, Antonio Santa María Ruiz. Entonces le dejo la palabra a Atanasio, que él ha sido mi maestro para corregir, incluso hace un momento, una soleada que había que cambiar un tercio, que me dijo, no viene bien esto. Y el gusarillo, que es un cantador gusarillo de raza gitana, a mi hermano, a mi hermano, porque su padre y yo fuimos amigos de junio, pues arregló ese cante, no me importa que lo arreglé, gusarillo, porque el cante es la voz de Dios. Porque Lutero decía, dadme un pueblo que cante y encontraré un pueblo religioso. Y eso es lo que yo quiero, que el cante que se haga aquí, se encuentre la gente a Dios. Porque yo os juro que las letras del próximo libro que será en mayo, van todas construidas con este sentido. Para que lo que se cante, comunique lo que llevamos todos dentro. Queramos o no queramos, ayer en una poesía yo decía, no veo a Dios. Pepe, ¿tú te acuerdas? Ayer cuando yo decía, no vemos a Dios. Pero cuando vi a tantas mujeres allí, tan poetizas, y me lo encontraba, en aquellas mujeres que viven a su manera, con una profundidad preciosa, sin ritmo, sin métrica, pero hablaban de su interior, y me lo topé, me topé con Dios. Ana, me topé con Dios. Que muy pocas veces se ve. Y hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para encontrarlo. Gracias a ese grupo de poetizas, de Uribe, a la que fui invitado. Y no me hartaré nunca de daros las gracias. Porque en el próximo libro veréis de dónde surge y por qué surge la poesía. Como introducción a ese libro, únicamente de poema para cantar, para cantar flamenco. Muchas gracias Francisco, con el permiso de todos vosotros, y daros la bienvenida a la peña flamenca de Uribe, donde en el día de hoy estamos viviendo, creo, un momento muy intenso, un momento de los llamados especiales, dentro del alma flamenca. Que es un alma acogedora y, por supuesto, siempre presta a aprender del corazón y de la palabra de los demás. Los contertulios que está esta tarde, que ya es tarde, ocupan este lugar, en este escenario de la peña. Además de honrarnos con su presencia, de ser personas tan puramente cabales, porque esa palabra es muy utilizada dentro del arco flamenco. Tienen también dentro de sí aquello que se da en forma de sentimiento, que es agradecer. En este libro, de Francisco Domínguez Sevillano, que lleva ese título tan precioso, de Cantares de la Sierra, eso tiene una transmisión muy especial para los serranos, como bien decía Don Antonio. Y, por supuesto, viene a hacer un aporte dentro de lo que es la música flamenca, para mí, muy, muy importante. En él vamos a poder ver con una claridad enorme unos puntos que hasta ese momento han podido estar ocultos, como esos tabúes, que también se suelen utilizar en momentos no adecuados. Este es un libro en el que yo creo que la vida de este pueblo y del flamenco de este pueblo va a tomar una forma de ver también distinta, hasta hoy conocida, lo que lleva consigo el estudio, la profundidad, la métrica y, sobre todo, el corazón de un serrano, de un andaluz que lo es desde que nace hasta que se acuesta y también en sus horas de sueño. Porque aquí hay partes que no pueden ser escritas así con los ojos abiertos. Hay que cerrarlo todo y abrir el corazón y dejarle toda esa intensidad para que se produzca de la manera que lo hace en este libro. Y claro está, después de las palabras de las personas que nos honran con su presencia aquí en este escenario, yo ya solamente puedo decir que muchas gracias Francisco Domínguez Sevillano por ese hijo que nos acaba de entregar a todos. Que lo sigas haciendo porque en realidad nuestro pueblo, además de sentir orgullo de un murriqueño como tú, también siente orgullo de ser un tanto flamenco, pero también en la forma de vivir, que es una nueva forma, es una forma completamente distinta. Lo que sí está por encima de todo es que el alma que lo siente se produce y en este caso no solamente se produce, sino que lo entrega. Y lo entrega a cambio solo y exclusivamente del cariño de los demás. Y por supuesto que te lo ha ganado de todas, todas. Gracias Francisco, muchas, muchas gracias. Te la doy en nombre de todo el pueblo de Urique. Me voy a permitir hacerlo así. Sí, también a don Antonio, y vale la redundancia, a don Antonio Moreno también, que una vez más pues viene a aportar esa forma del ferrano andaluz, esa forma de urriqueño que se expresa con sencillez, con corazón y con verdad. Muchísimas gracias que tienen ustedes aquí en este libro un hijo, un amigo y un padre, con un título, Cantares de la Cierre. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.